Bueno, vamos a cambiar de tierra, nos vamos a las Rías Baisas, ahí en Galicia. Vamos a hablar con Ramón, que nos está aquí representando su tierra, sus vinos, su esencia. Vamos a conocerla. Buenos días, Ramón, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Es una tierra que es maravillosa por muchas cosas. Por sus paisajes también, por su ría, por su marisco y también por sus vinos. Pues cuéntame un poquito, ¿qué has traído? Pues mira, nosotros somos Pazo de Rubianes, Jardín de Excelencia Internacional, uno de los cuatro que hay en Galicia. Esa categoría te la da la presencia de camelia, hay una ruta de la camelia que recorre Galicia de norte a sur y nosotros somos uno de esos jardines de la camelia. Tenemos más de 800 variedades de camelia, más de 5.000 camelias en el jardín. La camelia, ya sabéis, florece en invierno, o sea que os esperamos a todos entre los meses de diciembre y abril para que conozcáis esa maravilla de jardín. Tenemos tiempo para prepararlo, así que lo prepararemos. Pero cuéntame algo de vuestros productos. Nosotros lo que trabajamos, yo y todos mis compañeros que estamos aquí representando las Rías Baisas, son vinos que en nuestro caso son albariños monovarietales, 100%, hay diferentes subzonas, las Rías Baisas se dividen en cinco subzonas y aquí hay una representación amplia de todas esas subzonas. Algunos como el nuestro, como decía, monovarietales, otros mezclando distintas variedades, todas ellas uvas autóctonas de nuestra tierra. Qué maravilla, bueno, la verdad, es que esto con qué lo maridarías en un momento dado, una sosterita, ¿con qué lo maridarías? Honestamente, la gente asocia el vino blanco a los productos del mar y sí que creo que estos vinos blancos gallegos para los productos del mar van de maravilla, pero al contrario de lo que está establecido, estos vinos maridan con cualquier tipo de carne de maravilla. Son vinos grasos, untuosos, que van perfectamente con cualquier carne, muchas de ellas de origen gallego también, por cierto. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros por venir a conocernos.